Cristo me ama, yo lo sé, pues la Biblia dice así Que los niños son de Él y su amor eterno es Si Cristo me ama, si Cristo me ama, si Cristo me ama La Biblia dice así, Él su vida dio por mí Y el cielo Él abrió, para mi alma es de Él Pues su sangre me limpió Si Cristo me ama, si Cristo me ama Si Cristo me ama, la Biblia dice así Cristo nuevo corazón, puse en Él creer en Él En la cruz murió por mí, y su amor quiero vivir Si Cristo me ama, si Cristo me ama Si Cristo me ama, la Biblia dice así Yo 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 Gracias por ver el video.